Dios de los cielos, rey de poder y autoridad Tuyo es el reino por la eternidad Tus maravillas hablan de tu grandeza Dios admirable, junto a ti quiero estar El universo grita tu nombre Reconociendo tu majestad Dios de los cielos, Dios de la tierra Vives en mí, eres real Incomparable, es tu presencia Quiero vivir junto a ti Por siempre Dios de los cielos, rey de justicia y verdad Muestra tu gloria, ven a este lugar Quiero abrazarte, de tu presencia disfrutar Quiero escucharte, y mi voz levantar El universo grita tu nombre Reconociendo tu majestad Dios de los cielos, Dios de la tierra Vives en mí, eres real Incomparable, es tu presencia Quiero vivir junto a ti Por siempre En tu presencia quiero estar Y contemplar tu majestad Y contemplar tu majestad Junto a ti, yo quiero vivir por siempre Y por siempre Y por la eternidad, tu nombre adorar Dios de los cielos, Dios de la tierra Y por siempre Vives en mí, eres real Vives en mí, eres real Vives en mí, eres real Y comparar a tu presencia Eres tu presencia Eres tu presencia Eres tu presencia Quiero vivir junto a ti Y quiero vivir junto a ti Por siempre